Hola buenas, vamos a jugar esta copia que es igual al juego FreeFast XD. ¿Dónde caemos Bandamax? Aquí mero. Una hora después. Por fin caído y posa darle. Dos puntos V. Si me queda de la patada, este video pos es porque vivo en una caja de cartón y no se me ocurre mucho XD. ¿Dónde caemos Bandamax? Buah, qué buenos los gráficos. ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos! Lo deje 7-0 Waza-a-a-a-a-a-a-a-a-a. A-a-a-a-a. A-a-a-a-a. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oye mono del free crees que se suscriban en este video? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por cierto el juego se llama Sigma pero no sale si lo buscan así, solamente ponen copia Free Fire y ya XD. ¡Gracias!